El aplauso para Morelos que se escuchen ¡Suscríbete al canal! 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 Con que me quieras tú, chiquita Ay, ay, ay Y el cielo tengo por techo No más el sol por cobija Dos brazos pa' mantenerte Un corazón pa' amarte Mejor redile a tus viejos A ver quién da más por su hija No soy monedita de oro Pa' caerle bien a todos Así nací y así soy Si no me quieren ni modo No soy monedita de oro Y lo bonito en esta noche Es un tema bonito del pueblo Y para el pueblo ¿A poco no les ha pasado que ustedes no ofenden a nadie Pero no los quieren? Pero con que nos quiera la chula Con eso Ok, continuamos con otra que no se les No me habían pedido Pero yo se las voy a dedicar Otro de los grandes éxitos de Indomables También suena No me гарas en la chula Eso no me vad Terror No medzie yo No me quiera No meECI Música Allá en la frontera con Venezuela Una indiesita Es chiquita y bonita Está solita y nadie la consuela Allá en la frontera con Venezuela Una indiesita Es chiquita y bonita Está solita y nadie la consuela Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le di que así, yo le di que así En mi tierra queretana ¡Óyelo! Una venezolana también puede ser feliz Yo le di que así, yo le di que así En mi tierra queretana Una venezolana también puede ser feliz ¡Gracias! 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 Cuando me venía con mi despedida Yo le di un beso ¡Hora! Le dije yo regreso porque te quiero Vidita mía Cuando me venía con mi despedida Yo le di un beso ¡Hora! Le dije yo regreso porque te quiero Vidita mía Yo le dije yo regreso porque te quiero Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le dije así, yo le dije así Yo le dije así, yo le dije así En mi tierra queretana Una venezolana también puede ser feliz Yo le dije así, yo le dije así En mi tierra queretana Una venezolana también puede ser feliz Óyelo Óyelo Ok, un domingo en San Joaquín Otro de los grandes éxitos de eso Amigos Indomables ¡Suena! ¡Suena! He 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 Y ese güero con sabor Y ese güero con sabor Indomables y nada más Y ese güero con sabor Y ese güero con sabor Y nuevamente con ustedes Los Indomables Y los invitamos a pasar Un domingo En San Joaquín Pasar Por la joyita Campo Alegre Y de ahí hasta el búfalo compadre Y de ahí hasta el búfalo compadre ¡Ese bajo, Marco Antonio! ¡Ese bajo, Marco Antonio! ¡Ese bajo, Marco Antonio! ¡Ese bajo, Marco Antonio! Ese güiro, ese güiro maestro ¡Óyelo! Complacidos los amigos que pidieron Un domingo en San Joaquín, déjame dar lectura Dicen aquí Ya ven que las personas son curiosas Sí, está bien Dice que qué, cómo se llama ese instrumento Que toca ese chaparrito de oro O sea, él Ese instrumento dice que se ve como un riflote Grandote, gruesote Ese instrumento se llama güiro Muéstraselos maestro Flavio Para que vean cuál es el güiro Ese es el güiro Es de mezcal Yo he venido de tierras lejanas Y he venido para demostrar Que aunque pobre me sobran las ganas Por eso mismo me quiero emborrachar Se me fue de mi lado la ingrata Se me fue y no la puedo olvidar Su recuerdo en momentos me mata Pero soy hombre y me tengo que aguantar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos Por ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos Por ponernos a llorar Todos vamos llorando una pena Todos vamos llorando un dolor En cada alma se esconde una pena Y en cada pecho se esconde un cruel dolor Olvidar el amor Olvidar el amor que se quiere No es tan fácil Pero hay que olvidar Y cuando ese cariño se muere Con otro nuevo volvemos a empezar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos Por ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos Por ponernos a llorar ¡Oyelo! Ya de tanto sentir ya ni siento Ya ni pienso de tanto pensar Ya de tanto llorar yo comprendo Y hasta mis ojos se van a marchitar Que me sirvan las otras me llena Que al amor yo le quiero brindar Mis tristezas, mis dichas, mis penas Y hasta mi vida que supo envenenar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos Por ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos Por ponernos a llorar Y échale el fin de amor Complacidos, complacidos, mis amigos ¡Adiós! Nada me importa Nada me importa que la gente diga Que paso mi vida sin pensar en nada Nada me importa que la gente diga Que no pago nada y que no tengo nada Pero no saben que yo soy un hombre Que todo lo puede y que todo lo tiene Pero ellos no saben que soy muy dichoso En mi manchita, chiquita y bonita Porque allá tengo a mi mujercita Que me espera para adorarme Yo tengo mi cafetal Y de ellos no tienen nada Yo tengo mi cafetal Y tú no tienes nada Yo tengo mi cafetal Y de ellos no tienen nada Yo tengo mi cafetal Y yo tengo mi cafetal Y tú no tienes nada Yo tengo mi cafetal Y de ellos no tienen nada Yo tengo mi cafetal Y de ellos no tienen nada Nada me importa que la gente diga que pasó mi vida sin pensar en nada Nada me importa que la gente diga que no valgo nada y que no tengo nada Pero no saben que yo soy un hombre que todo lo tiene y que todo lo puede Pero ellos no saben que soy muy brilloso en un ranchito Chiquita y bonita porque allá tengo a mi mujercita que me espera para adorarme Y yo tengo mi cafetal Y ellos no tienen nada Yo tengo mi cafetal Y tú no tienes nada Yo tengo mi cafetal Y ellos no tienen nada Yo tengo mi cafetal Y tú no tienes nada Yo tengo mi cafetal Y ellos no tienen nada Yo tengo mi cafetal Y tú no tienes nada Para mis amigos del grupo Quinto Norte, ¿dónde están por ahí? Eso, ya están bien pedos por ahí, dice Órale, ok, suena Bonita, ладно, bunca ¡Oyelo! 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 ¡Y échale, Joaquín! ¡Esa percusión, Rubén! ¡Oyelo! 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 ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y ahí me vino la idea de sacar el dale, dale Para que todos ustedes lo practiquen y lo bailen Y ahí me vino la idea de sacar el dale, dale Para que todos ustedes lo practiquen y lo gocen Tú me das, tú me das, tú me das, tú me das y yo te doy Tú me pegas, tú me pegas, tú me pegas, tú me pegas Tú me pegas, yo te pego Tú me muerdes, tú me muerdes, tú me muerdes Tú me muerdes, yo te muerdo Tú me pegas, tú me pegas, tú me pegas, tú me pegas, yo te pego Tú me muerdes, tú me muerdes, tú me muerdes, yo te muerdo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Gracias! Y yo la vi otra vez, paradita ahí en la esquina ¿De quién? Saben de quién estoy hablando ¿De quién? De esa que es mi vecinita Y yo la vi otra vez ¿De dónde? Paradita ahí en la esquina ¿De quién? Saben de quién estoy hablando ¿De quién? De esa que es mi vecinita Qué bonita, qué bonita está mi vecinita Qué bonita, qué bonita está mi vecinita Qué bonita, qué bonita está mi vecinita Y yo le quería decir ¡Esto es eso! Oiga usted re re bonita Ella se me chiviaba Me movía la cejita Y yo le quería decir ¡Esto es eso! Oiga usted re de bonita Y ella se me chiviaba Me movía la colita ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecinita ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecinita ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecinita ¡Qué bonita, qué bonita! Y yo le quería decir ¡Qué bonita, qué bonita! Oiga usted re de bonita ¡Qué bonita, qué bonita! Ella se me chiviaba Y me movía la cejita ¡Oh! Y yo le quería decir ¡Qué bonita, qué bonita! Oiga usted re de bonita Oiga usted re de bonita Oiga usted re de bonita Ella se me chiviaba Y me movía la colita ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecinita ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecinita ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecinita ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Gracias! 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 A Proposiciones Producciones Richard por habernos hecho el favor de invitarnos. Muchísimas gracias. No les decimos adiós, sino hasta pronto. Y que Dios los bendiga. Los dejamos en manos de nuestros amigos del Grupo Norteño. Quinto Ritmo. Ok, claro que sí. Todavía queda música. ¡A Quinto Norte! Quinto Norte, claro que sí. Muchas gracias. Y recuerden, del pueblo y para el pueblo, y suscríbanse a mi canal, que está como Miguel Morán. ¡Gracias! 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 Jode lo que tiene arena, baila negra, cumbión Jode lo que tiene, baila negra Jode lo que tiene, baila negra, baila negra Jode lo que tiene, baila negra, 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 baila Gracias por ver el video. 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 Que qué bonito le echan ganas también, igual que todos, todos andamos tratando de ganarnos un lugar dentro de nuestro público, porque sin público pues no somos nada. Así es de que el barranquillero al estilo de los indomables suena. ¡Vamos! Yo no soy de por aquí, yo soy un barranquillero, yo no soy de por aquí, yo soy un barranquillero. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto, nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. Y me voy a La Habana y no vuelvo más. Me voy a La Habana y no vuelvo más. Me voy a La Habana y no vuelvo más. Me voy a La Habana y no vuelvo más. Cuando yo llegué a La Habana y no vuelvo más. Pero no me voy a la Habana y no vuelvo más. Bueno, yo vine aquí a La Habana y no vuelvo más. Para la mujer cubana, traigo un ramito de flores, para la mujer cubana, traigo un ramito de flores, y para la queretán, lo mejor de mis amores, y para la queretán, lo mejor de mis amores, me voy a La Habana y no vuelvo a matar, me voy a La Habana y no vuelvo a matar. Yo no soy de por aquí. Yo soy un barranquillero, yo no soy de por aquí, yo soy un barranquillero, nadie se meta contigo, que yo con nadie me meto, nadie se meta contigo, que yo con nadie me meto, y me voy a La Habana y no vuelvo a matar. Te voy a La Habana y no vuelvo a matar. Me huy a La Habana y no vuelvo a matar Me huy a La Habana y no vuelvo a matar Me huy a La Habana y no vuelvo a matar